No sé que su recuerdo no me hace ningún bien Y solo queda así, va a estar en su futuro Me vuelvo viendo los ojos, como dice mi cruz Y sin la palabra, soy madre en su futuro ¿Y qué puede ser si ya se puede ayer? Y solo me queda, se aprirá su edad Dime por qué se puede si la adoré Conténtame amiga soledad Si algo le faltó no fue el amor Pero solo fue los que yo le dije más ¡Ay chiquitito! ¡Ay chiquitito! ¡Ay chiquitito! Recuerdo bien sus ojos, como dice mi cruz Y sin la palabra, soy madre en su futuro ¿Y qué podría ser si ya se puede ayer? Y solo me queda, la fría soledad Dime por qué se fue si la adoré Conténtame amiga soledad Si algo le faltó no fue el amor Eso fue lo que yo le dije más Quiero saber en qué fallé Quisiera yo saber que hice más ¿O si tal vez me equivoqué? A entregar mi vida sin pensar ¿O si tal vez me equivoqué? ¡Ay chiquitito!